www.senderosdeapure.com El Ser Supremo Dios bendijo a los 76.500 kilómetros al cuadrado diciendo Yo amo Apure Yo amo Apure por www.senderosdeapure.com Las cosas que estamos dando en el momento de que Él no ha podido ahogar Las emociones me han tocado a mí Yo creo que en un momento pensé, como te digo, pensé sobre encima de él En la manera de hacer el trabajo y de que, bueno, si pudiera compartir el medio campo con él, lo hacía, ¿no? Pero bueno, yo me tocó la oportunidad de que yo he dado lo mejor de mí, bueno, gracias a Dios Esto va a jugar con el mismo socio, pero Dios Rodríguez fue uno de los grandes baluartes de este tipo para lo que era Héctor en esta última década Este va bien, tú Hubo algún tipo de Retos Conquíos Luego ya Luis Rodríguez Aquí está Luis Rodríguez Sí, de verdad, algo importante Luis Rodríguez fue acá En la ciudad de Lonería Que ya tenía tiempo nada con el equipo El equipo ya estaba acoplado Yo llego aquí en un equipo nuevo Después de una campaña que no pude jugar Pues escuchar mucho No esperábamos que Luis Rodríguez viniera 100% Que viniera a jugar todos los juegos Que viniera a jugar todos los días Quizá iba a pensar que se iba a lesionar Pero vine con la mente positiva Vine a jugar Para mí todos los juegos Gracias a Dios Jugaba a los Estados Unidos Una semana Perdí Un problemita Pequeño problema Pero no fue algo grave Y bueno, para mí Es algo, como te digo Importante El Ser Supremo Dios Bendijo a los 76.500 kilómetros al cuadrado Diciendo Yo amo Apure Yo amo Apure Por www.senderosdeapure.com www.senderosdeapure.com